5. Me encanta este buzo. La calidad es espectacular. La talla 6. 12 meses me costó 25. 50 euros en oferta. Talla algo grande. A mi bebé de 7 meses que mide 70 centímetros le queda muy amplio, creo que podré usarlo hasta los 12 meses sin problema. El color rojo es muy bonito. Me tiraba para atrás pero cuando lo vi me gustó mucho. Es un rojo apagado muy chulo. Número 4. Un acogedor mono para bebés para una suave calidez adecuado para los ambientes más fríos. Resistente al agua y al viento con un suave forro de microfelpa en la capucha y el torso para una cómoda sensación en la piel. Incluye la tecnología Omni Shield para ayudar a mantenerse limpio y seco resistiendo la absorción de líquidos. Incluye plumas de pato 60. 40 y puños plegables para fijar el calor corporal. Universal, de fácil ajuste para un cómodo rango de movimiento. Contenido. 1X Columbia Snagley Van y Mono de Esquí para niños pequeños. Material. Tafetán Microtex Light. 2. 100% Poliéster. Color. Azul. Bright. Índigo. Talla. 0. 3. 62 centímetros. Artículo 1.516.331. Número 3. Material. Los sombreros para bebés recién nacidos están hechos de algodón de alta calidad. Suaves y cómodos. Debido a que la piel del recién nacido es sensible. Las telas que usamos son todas naturales y sin productos químicos. Talla única con estiramiento suave. Nuestro gorro de bebé solo una talla para bebés de 0 a 6 meses. 0. 6 meses. Altura del sombrero 14-5. 51. Ancho 12. 5-4. 92. El sombrero para recién nacido tiene un ligero estiramiento y puede estirarse. Asegurando un gorro de recién nacido cómodo. Cómodo de llevar. Nuestro gorro de bebé especialmente diseñado para bebés. Algodón suave de alta calidad para una sensación extra cómoda. Este gorro infantil para niñas es liviano y no ejercerá presión sobre la cabeza de su bebé mientras se mantiene caliente. Cuida la cabeza de su bebé. Es adecuado para primavera, otoño-invierno. Diseño lindo. Blazo clásico de color sólido. Hace que los sombreros de niña. 3. Número 2. Aunque es talla única, es bastante grande. Nuestra bebé tenía un mes. Pesaba los 3. 5 kilos y el pantalón le iba grande y el gorro bien. Como era invierno, el gorro lo aprovechamos bastante después de carnaval hasta que se le quedó pequeño. Los pantalones no les pudimos dar tanto uso. Pero por lo demás, un diseño muy bonito, grueso y de buena calidad. Número 1. Sorprendidos gratamente, fue su ropita para salir del hospital. Al ser talla única fue genial, ya que además en nuestro caso fue grandote y le fue genial. Lo único que el gorrito demasiado justo, y preferimos no ponérselo por si le apretaba demasiado. Lo hemos guardado de recuerdo, cara sonriente. Gracias por ver el video.